Hola mis amigos y amigas de este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer una vez más estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios y sobre todo como esa palabra que siempre viva impacta la vida de todo aquel que se abre a la palabra. Yo no creo que, aunque hay grupos, pero no creo que haya mucha gente que no haya escuchado algo, algo de las palabras de Cristo. Por lo menos haya escuchado su nombre, sepa un poquito de él. Pero lo que sucede es que muchas veces no nos abrimos a él y a lo que él nos dice. Y ahí entonces pues empieza la diferencia entre una consecuencia, una vida de una manera y otra consecuencia de otra vida de otra manera. El que lo escucha se abre a su palabra, lo sigue, tiene unas consecuencias, se convierte en su discípulo. El que se cierra, el que es indiferente, pues no es su discípulo, vive de otra manera. Eso es lo que responde a cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en este programa que compartimos juntos es ayudarnos. Porque ustedes con sus mensajes de correo, sus cartas, sus textos y demás que me mandan, que se los agradezco de corazón, créanme que muchas veces cuando uno está un poquito apocado, pues siempre es un empujón saber que ustedes están ahí y sobre todo que oran por mí y por toda esta obra que nos legó el Señor Jesús a través de esta mujer de Dios que fue la Madre Angélica. Pues siempre ayuda, siempre ayuda. Es como el empujoncito para seguir adelante. Y siempre es un tú a tú. Alguien me preguntaba el otro día que como yo veía el programa y demás, digo, mira, para mí es un encuentro, es una tertulia, es un compartir, una cercanía. Y por eso siempre les digo, y lo diré siempre en todos los programas, que les doy las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus casas. Como decía una señora, usted es nuestro tío, gracias por ser su tío, su padrino, su compadre, su padre, lo que ustedes quieran llamarme, pero sobre todo alguien que de corazón desea compartir los conocimientos, la sabiduría, la inspiración que Dios me da para escoger los temas, muchos de ustedes me los mandan y poderlos confrontar con la palabra de Dios y darles a ustedes el producto de esa reflexión y de ese conocimiento. Como siempre, vamos a comenzar con esta oración que se ha vuelto la marca del programa, la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Espírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy quiero compartir con ustedes un tema que cuando se los diga, ustedes dicen, bueno, pero qué va a decir el Padre si esto nosotros lo conocemos. Es algo que uno empieza a decir desde que uno es casi cuando uno empieza a balbucear. Cuando es pequeñito, lo primero que uno aprende cuando está frente a un crucifijo, a un retrato del Señor, lo primero que un niñito se empieza a decir es Papa Dios, ¿no? Y eso pues está en el trasfondo de la oración que Jesucristo nos enseñó, el Padre nuestro. Y es una preocupación mía, mía personal, tanto para mí como para ustedes, que muchas veces como uno repite tanto el Padre nuestro, el Padre nuestro lo rezamos todos los cristianos, cristianos católicos, cristianos no católicos. Y es una oración que yo diría que es tan parte, casi es un documento de identificación de lo que nosotros somos como cristianos. Y eso es muy importante que nosotros lo vayamos entendiendo para poder entonces entender por qué quiero hacer no solamente este programa, sino una serie de programas que van a estar todos fundamentados, basados en la oración que Jesús nos enseñó. No hay oración más perfecta que esta. Primeramente, porque salió de los labios del Señor Jesús. Pero aparte de eso, es que si usted la estudia, si usted la medita y la reflexiona, va a darse cuenta de que en esta oración está todo lo que nosotros necesitamos para establecer un diálogo con Dios, tratarlo como Él quiere que nosotros lo tratemos. Dios, y lo vamos a ver más tarde, quería que nosotros lo tratáramos de otra manera, porque todo el Antiguo Testamento está el Dios presente, hay una relación con Dios, pero el nombre no se mencionaba, estaba prohibido. Acuérdese, ni imaginárselo, ni decirlo, y menos verlo, porque cuando uno veía a Dios, pues uno moría, ¿no? Está toda esa percepción, esa vivencia de lo que es Dios. En el Nuevo Testamento, porque Cristo nos trae ese mensaje, ese deseo del Padre, podemos no solamente hablar con Él, y no solamente podemos llamarle a Dios, sino que Dios quiere que le llamemos Padre, y con eso todas las consecuencias que vamos a estar hablando de ello. Y de ahí en adelante, todo lo que se contiene en esta oración, que viene, y diremos más tarde, después de la pausa, el texto, viene todo contenido para que nosotros podamos tener una esencia de lo que Dios quiere de nosotros para con Él. Porque todo esto se desprende, de ustedes se acuerdan, de que los apóstoles, muchos de ellos, no solamente lo conocían, sino que eran seguidores, por lo menos algunos de ellos, de Juan el Bautista. Acuérdense que hay un momento dado, cuando el Bautista, Juan el Bautista, le dice, Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, que ellos, muchos dejaron al Bautista, y lo siguen a Él. Hay una lección, un día podemos hablar de él, de San Juan Bautista, que por cierto, es el patrono, no solamente de la ciudad capital, sino de toda la isla de Puerto Rico. Puerto Rico tiene a San Juan Bautista como patrono de toda la isla y de la ciudad capital. Ustedes cuando ven el escudo de Puerto Rico, van a ver que está el Cordero, y unas letras en latín que dice, Juan es su nombre. Y Juan, en una expresión hermosa, que debía ser carta de portador de todos nosotros los cristianos, esa frase tan linda que es, que dice, es necesario que Él aparezca, que Él suba y que yo baje, que Él tenga la preponderancia, el protagonismo, y que yo desaparezca. Pues no solamente fueron unas palabras bonitas, sino que fue un hecho concreto. En el momento que Él lo identifica, los apóstoles, sus discípulos, no eran apóstoles, sus discípulos, dejan al Bautista y se unen a Cristo, a Jesús. Los que estaban con Él, además de conocerlo, y que todo el mundo conocía a Juan Bautista, sabían que Él tenía una metodología de oración, un trato, que no es una manera de rezar, sino un trato. Es decir, cómo yo trato a Dios, cómo yo me dirijo, cómo yo me relaciono con Dios. Por eso es que le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Es una lástima que no sabemos cómo lo hacía, cuál era su metodología. Porque aquí entramos ya en el tema de la oración. Hay muchas maneras de orar. O sea, hay metodología. Por ejemplo, y yo la recomiendo, en este momento hay dos talleres llevándose a cabo para dos diferentes grupos. Yo lo aconsejo, lo aliento, porque conocí personalmente al Padre La Rañaga, Ignacio La Rañaga, y creo que fue un regalo de Dios a la iglesia en aquel entonces y ahora con los talleres de oración y vida. Y siempre hago mucho hincapié en que no son talleres de oración, son talleres de oración y vida precisamente porque el Padre quería que nosotros hiciéramos nuestra vida oración y la oración impregnara nuestra vida. Y entonces lo que el Padre La Rañaga y si no lo ha tomado, yo los exhorto que busquen en sus parroquias, en sus dioses, porque los talleres ya están aprobados por la Santa Sede y están en el mundo entero, no cristiano. Y entonces él lo que quería era que uno tuviera una metodología, cómo llevar a cabo mi relación con Dios. Porque mucha gente repite, hace cosas, pero usted no sabe, siento como que mi oración es como vacía, que yo repito y escribo y leo, pero no siento algo como cuando a ti te llena algo. Usted sabe que hay cosas que nosotros hacemos en la vida que cuando las hacemos como que nos deja como si cuando uno come, cuando uno come algo que le gusta, está sabroso y come bien, uno dice, yo estoy satisfecho. Inclusive a veces hasta uno hace el gesto, ¿no? Uno se desbotona uno de los botones de la camisa o del saco, del gabán. Y dice, he comido y estoy satisfecho. Cuando uno ora bien, cuando uno ora con contundencia, uno se siente bien, estoy satisfecho. Para eso es necesario tener una metodología, una posición, un contenido, una respiración y demás. San Ignacio de Loyola tiene una metodología muy linda. Inclusive San Ignacio, que es un experto en todo esto, habla de composición de lugar ambiental. Es decir, que usted esté en un lugar agradable, que tome el tiempo, que no tenga la ropa suelta, no esté algo apretado. No es horrible orar con zapatos que te aprietan, o mucha ropa, o tengo mucho calor. Sino estar bien. Y entonces, lugar, un lugar, una posición, la respiración, todo esto que va como creando una, no solamente un espacio, sino una manera, un modo para que yo pueda estar sabroso. Voy a hacer esa palabra que es tan rica, ¿no? Sabroso, para yo empezar a establecer esta comunicación, con esta relación con el Señor. Cuando usted está con una persona que usted quiere, que le gusta, que se siente bien, fíjese que usted siempre dice, vamos a tomar una taza de café, vamos a tomar una taza de té, vamos a tal sitio, oye, nos vemos en tal lugar. Fíjese que cuando usted quiere hablar con una persona, un compañero de escuela, gente que a usted le gusta, usted no coge un cementerio, usted no coge un callejón, un callejón, un lugar donde se apesta a pasura, nada de eso, usted busca un lugar bonito, un cafetín, una cafetería, un jardín, una playa, porque usted quiere buscar la manera que ese encuentro sea lo más agradable y lo más sabroso posible. Eso también tiene que ver con nuestra oración. Y yo creo que, con todo respeto, hemos descuidado mucho esto. La gente, a veces, ese es el problema con la misa, que la misa es, por cierto, la oración perfecta. Que no la entendamos, que no nos hemos preparado para ella, que nosotros no se la hayamos explicado como se la tendríamos que haber explicado. Todo eso es verdad. Pero eso no quita que no hay oración más perfecta que una misa, que la Eucaristía. Y usted póngase a ver en su parroquia, en la mía también, o sea, esto es un mal prácticamente generalizado, la cantidad de gente que llega tarde. En la anterior, en toda la liturgia anterior al Concilio Vaticano II, acuérdense que la liturgia toda era de espalda, la Eucaristía era de espalda, y en latín. Para poder aliviar un poquito el que no entendíamos, la iglesia nos regaló unos misales que casi todos eran iguales, y siempre hay una parte en inglés, o en español, o en italiano, o en francés, y la otra en latín. Y nosotros la teníamos en español. Pero había algo muy relevante en esos misales, que habían unas oraciones para antes de la misa, para después de la misa, para antes de la comunión, y para después de la comunión. Lo cual hacía que uno tenía que llegar más temprano, porque había que hacer la oración antes de la misa. Yo he comenzado en la parroquia, se lo copié a una parroquia donde yo estuve haciendo misión, creo que fue en Boston, pero la ciudad, no quiero decirla, porque puede ser que la confundó. Lo importante fue que cuando llegué, era el domingo y fui a concelebrar. Y fue muy bonito, porque cuando entré en la sacristía, el sacristía les repartió a cada uno de los ministros, los lectores, los monitores y demás, una tarjetita con una oración para antes de la misa. Y por detrás estaba la oración para después de la misa. Pues yo la tomé, le pedí una, que me regalaran una. El sacristán no me miró muy bien, pero me la regaló. Y yo entonces me la traje a Puerto Rico, hice la traducción, la adaptación, la he plastificado, tenemos como un sinnúmero de ellas. Y ahora, y la hemos implantado, yo tratando de que la sacristía no estemos hablando, pues la sacristía es un lugar sagrado. Y necesitamos, nos ha costado un poquito de trabajo, porque todos nos conocemos y nos queremos, y todo el mundo tiene una historia. A veces la gente no se ha visto mucho durante la semana, y todo el mundo, el domingo es un día de fiesta, la parroquia, como debe ser. Pero entonces llegamos, y yo he tratado de decirle, mire, por favor, en la sacristía vamos a mantener silencio, porque es el lugar donde nosotros nos recogemos para centrarnos y saber lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Y créanme que yo creo, por lo menos veo, que somos un grupo grande, porque están las muchachas de la danza litúrgica, está el monitor, están los dos lectores y el salmista, están los monaguillos, está el diácono, estoy yo, y todos nosotros ya vamos como calmándonos, y todo el mundo dice, Padre, se ve la diferencia, claro que se ve la diferencia, y entonces unos minutos antes de las campanas para salir, nos recogemos todos y hacemos esta oración, oración antes de la misa. Y ustedes créanme que la diferencia es grande, necesitamos composición de lugar, como dice San Ignacio de Loyola, y es muy importante, porque esto es lo que Cristo tenía en mente, cuando los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Y cómo ora usted? ¿Cómo usted lleva a cabo esta oración? La mayoría de nosotros nos enseñaron a repetir, y hay gente que tú ves que saca muchas oraciones ya hechas, que son muy buenas, pero acuérdense que todas esas oraciones son fruto de alguien. Usted puede también escribir su oración, y es muy lindo llevar un diario, y poner lo que uno le inspira el Espíritu Santo, y tiene en su mente y en su corazón, y usted mismo hacer sus oraciones, y repetírselas, porque usted debe de desarrollar una relación con Dios, y para esto hermanito hace falta tiempo, tiempo y lugar. No podemos hacer esto corriendo, que es donde viene quizás el peligro, y la debilidad de cuando hacemos el Padre Nuestro, que nosotros vamos a rezar un Padre Nuestro, como si fuera un resuélvelo todo, y no, es la oración perfecta. Nosotros no tenemos otra oración, salida de los labios de Cristo, que no sea esta. Por lo tanto, nosotros la deberíamos de rezar con un respeto, con una majestuosidad, como lo que es la palabra, que sale del corazón de Cristo. ¿Cómo yo me debo de dirigir a mi Padre, cuando Jesucristo lo primero que dice es Padre? Que vamos a hablar de eso cuando ya vengamos de la pausa. Pero es muy importante ahora decirles a ustedes que lo que tenemos ya que entender es que no es una oración para ser repetida solamente, sino que es una oración que es fundamento de mi relación con Dios. Quiero que esto quede claro desde ahora. El rezar el Padre Nuestro pone de manifiesto y como fundamento una relación. No es que yo hable con ustedes y con Retiro y dale que te pego y vuelve. No. Fíjense que una de las cosas que yo creo que se ha establecido, y es mi propósito, mi intención y mi deseo, es que en estos programas haya como una tertulia, como un tubatú, como una cosa de confianza. Si yo la preparo, yo me busco documentación, pero lo hago mío. Yo como que lo dijeron. Para que esto no sea... Imagínense que la hora que nosotros estamos juntos, yo esté leyendo. Por muy buen mensaje que yo tenga, por muy buena proyección que yo tenga, por muy bueno que yo lo lea, con muy buen dramatismo, con todas las pausas y todos los signos de ortografía y toda la lectura perfecta del idioma castellano, llega un momento que es un poco latoso, porque no nos miramos. Si estoy leyendo, tengo que mirar el texto. Y no hay esa relación, no hay... Es como cuando uno le habla y la persona no te está mirando. Yo no sé ustedes, a mí me molesta mucho. Es por eso que a mí los mensajes de texto no me gustan. Sé que son necesarios, que a veces no hay otra manera, la persona no responde, pero no es lo mejor. Y creo que a veces, esto es un paréntesis, estamos abusando de esos mensajes de texto. Yo he visto barbaridades que se han hecho con mensajes de texto. Inclusive personas divorciándose, o sea, dejando su pareja, su hogar, sus hijos, y lo único que mandan es un mensaje de texto. Unas barbaridades. A mí no me gusta, porque por eso, ni el teléfono. Para mí el teléfono es una necesidad. Como comer, hay que comer, hay que comer, hay que bañarse, hay que lavarse los dientes, pues hay que tener un teléfono, porque hay que comunicarse. Pero la verdadera comunicación, la que usted sabe que es sincera, donde usted puede saber la intención de la persona, es cuando usted le está mirando los ojos a las personas. De hecho, cuando uno hace así, ¿verdad? Ese gesto que hasta es un poco simpático, pero si te estoy velando, te estoy mirando, bueno, eso es lo que uno hace con Dios, cuando uno verdaderamente establece una real y sincera relación con Él. Te estoy pelando, te estoy mirando. Y muchas veces, traca, 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 repitiendo, 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 pero uno no sabe lo que está diciendo. Y esto me trae quizás un poco jocoso, pero pasó, pasó, esto pasó. En una iglesia, no voy a decir el país, pero en una iglesia de nuestro, de nuestros países de la América Latina, ustedes saben que especialmente la iglesia de pueblos están abiertas. Las iglesias siempre estaban abiertas, pero ahora casi siempre en las capitales hay que cerrarlas por toda la criminalidad que hay y que la gente no respeta en los sitios sagrados. Pero esta era una iglesia de pueblos y estaba abierta. Y había un grupo de señoras que todas las tardes iba a rezar el rosario, y entonces pues rezando el rosario estaba, entró un perro, estaba rezando el rosario. Y entonces el perrito perdito empezó a hacer su necesidad, empezó a orinar ahí en la iglesia. Y la señora que estaba rezando, que era traca, 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 de la Santa María, Madre de Dios, sin entender que el Ave María, eso es para otro día, es el saludo del ángel, y después todo el resultado de una experiencia de fe, de un concilio donde la iglesia se reunió para entender la misión de María, que era la Madre de Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto es Dios, por lo tanto María es Madre del Cristo total, que es Hombre de Dios, porque se estaba cuestionando si era Madre de Dios, del Hombre sí, pero del Dios no, y allí se reunieron los obispos en una ciudad que se llama Éfeso, usted tiene que haberla escuchado, por la carta de San Pablo a los Efesios, pues allí se reunieron los obispos del mundo conocido entonces, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, entendieron que María es la Madre del Cristo total, no lo puede dividir, Jesucristo es el Hombre de Dios, por lo tanto María es Madre de Cristo, Hombre de Dios, por lo tanto María es Madre de Dios, por esas dos partes, el saludo del ángel, y la declaración conciliar de los obispos, de los sucesores de los apóstoles, reunidos en Éfeso, es lo que compone el Ave María, pero imagínense, nosotros de esa Ave María a veces la llevamos a una velocidad, que ni los aviones de propulsión a chorro, y entonces estaba ahí, llegó el perrito, empezó a orinarse, y estaba la señora, Dios te salve María, Dios te salve María, llena de gracias, saque al perro que se orina, llena de él, ruega por nosotros, lo metió ahí, y aunque no quiero faltar el respeto, pero esto pasó, esto no es mentira, o sea, y usted ve a la gente con un rosario en la mano, y te está señalando a gesto, o sea, no podemos hacer esto, porque no estamos sacando el provecho, entonces yo te digo, vamos a hacer una oración ahora, vamos a empezar una reunión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que está en los cielos, eso no es una relación, eso no es una relación, es como cuando la señora está en la cocina, y está el esposo leyendo el periódico, y él está diciendo que tenemos que ir a ver a mi mamá, que está en la ciudad, que nos invitó a comer, porque es su cumpleaños, tacataca, entonces cuando ella termina, que la pobre mujer ha estado explicando por qué, cuál es la razón, cuándo nos vamos, qué vamos a llevar y demás, de pronto dice, bueno, ¿nos vamos a ir o no vamos a ir? Y él le dice, ¿qué? Estaba oyendo, pero no estaba escuchando, y yo me acuerdo que hice un programa aquí, respecto a esto, cuando nosotros repetimos por repetir, nosotros nunca vamos a entender lo que Cristo quería comunicarnos a través de la oración del Padre nuestro, y esto va a ser la base, no solamente de este programa, sino de una serie de programas, donde yo voy a estar con ustedes, como desmembrando, el Padre nuestro, es un saludo, y siete peticiones, repito, es un saludo, Padre nuestro, y siete peticiones, que vamos a estar examinando una a una, para que ustedes vean las implicaciones que tienen, y ayudarlo a ustedes, como me ayudo yo, porque al hacerlo, me ha ayudado a mí también, para que uno pueda ir viendo que Cristo no quería que yo repitiera algo, sino que Cristo quería que aprendiéndome, haciéndome a sus palabras, yo pudiera tener la relación, o por lo menos algo de la relación, que él tiene con su papá, nosotros ahora podemos llamarle a Dios papá, y no hay un nombre más lindo, que a Dios le guste, que induce los oídos de Dios, más que ese papá, es el nombre que Cristo más veces dice, y los apóstoles entendieron esto, porque Cristo la decía tantas veces, Mateo la tiene en su evangelio 44 veces, y Juan 115 veces, imagínense ustedes, si fue impactante para los apóstoles, esto, esta palabra padre, papá, abá, que Mateo, en su evangelio, la refiere 44 veces, y San Juan 115 veces, creo que algo tiene que haber impactado, de tal manera, que para ellos, hizo tanto eco, que la ponen en su evangelio, si eso es así, imagínense lo que Cristo quería, o quería ayer, y quiere todavía hoy, que nosotros tengamos en nuestro hacer, en nuestro ser, para dirigirnos al padre de él, que es nuestro papá, nosotros tenemos a Dios como padre, y ahora vamos a la pausa, pero cuando vengamos, vamos a ver las implicaciones que esto tiene, o sea, ya no es mi señor, ya no es mi Dios, ahora es, mi papá, pero venimos con más, después de esta pausa, mientras el mundo gira. bueno, pues, aquí de nuevo con ustedes, y como siempre solemos hacer, con el texto, voy a citar a Mateo, capítulo 6, versículo del 9 al 15, pero también lo pueden encontrar en Lucas, capítulo 11, versículos del 2 al 4, escogí Mateo, porque hablaremos de eso, en uno de los programas, cuando hablemos de perdónanos, como nosotros perdonamos, porque en la versión de Mateo, hay una cosita que es diferente, a la de Lucas, en Mateo dice, así como nosotros hemos perdonado, ustedes siempre lo rezan, como lo rezo yo, que decimos, perdónanos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, como, no, pero en Mateo, no es como nosotros perdonamos, sino como nosotros hemos perdonado, o sea, aquí es, en Mateo, es más ahora, es más firme, es más concreto, no que lo voy a hacer, que estoy pensándolo, no, que ya yo lo he hecho, y como yo lo he hecho, es mi punto de referencia, pero, para que tú me perdones, porque, o para pedirte que tú me perdones, como yo lo he hecho con otros, pero de eso hablaremos, cuando lleguemos, al día en que estaremos hablando, de esa frase, de perdónanos, como nosotros perdonamos, ahora lo que quiero es, ya dar el fundamento, de cómo sucede, en Mateo, vemos a, que Jesús está enseñando, sobre las buenas obras, aquí no, aquí no es, como Lucas, que habla de la referencia, de los discípulos, de los bautistas, aquí está, enseñando, acuérdense, que Cristo es el maestro, por excelencia, por eso, le llaman tantas veces, Raboni, Rabino, maestro, y a él le gusta, es un, es una, un título, que a él le gusta, y lo, y lo asimila, y lo, y lo, lo acoge, y lo utiliza, porque, Cristo actúa, como maestro, Dios nos enseña, y al enseñarnos, lo hace las veces, de un maestro, y está en esta pedagogía, cuando les dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie, en las sinagogas, y en las esquinas, de las plazas, para que la gente, los vea, les aseguro, que con eso, ya tienen su premio, o sea, esto es para protagonismo, dicen en inglés, show off, para que, para que la gente, me vea, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, defensa, que hay una composición, de lugar, o sea, entra en tu cuarto, cuál es el sitio, donde nosotros, podemos ser nosotros, que nos sentimos bien, que tenemos una ropa agradable, que nos gusta, a veces estamos descalzos, que tenemos la cama como queremos, si es una almohada, o dos almohadas, o cojines, donde, en nuestro cuarto, más lujoso, menos lujoso, más chiquito, más grande, una cama camera, o una, una grande, una pequeña, lo que fuera, pero ese lugar, usted lo ha hecho suyo, hay gente que, la muchachería, por ejemplo, le gusta, ahora le ha dado, por coger los colchones, y ponerlos en el piso, bueno, pero es el lugar, es que es suyo, mi cuarto, bueno pues, dice que, entra en tu cuarto, y cierra la puerta, o sea, quédate tú, en tu intimidad, hay que, hay que leer, lo que quiere decir todo esto, o sea, no es un cuarto, no, no, mi cuarto, y ahora piensa tú, en tu cuarto, hay gente que lo adorna, que lo pinta de una manera, que le pone cositas, hay gente que le pone olores, bueno, porque es mi cuarto, es mi cuarto, pero los muchachos, tienen a veces, fotografías, de guerreros, o algo, a veces hay algunas fotografías, que son un poco, eh, cuestionables, pero bueno, y las papás dicen, muchachos, este cuarto está regado, pero es que el muchacho, el cuarto regado del muchacho, es parte de su estructura juvenil, ¿no?, y los papás siempre peleando, porque recoja su cuarto, bueno, pero es que es su cuarto, el cuarto es mucho, mucha proyección, de quienes somos nosotros, ¿no?, por ejemplo, a mí, a mí, a mí me, me da por, por tener siempre la cama tendida, a mí, aunque la señora de la casa, a veces sube al cuarto, pero yo, pero usted siempre, tiende su cama, es que lo tengo aquí, primeramente de casa, y después en el seminario, y yo tiendo mi cama, a mí no me gusta ver una cama extendida, a mí me gusta tener mi cuarto recogido, hay gente que no, hay gente que, no, no me toques la cama, bueno, pero lo que quiero decir con esto es, que su cuarto es reflejo de usted, y el señor sabe esto, o sea, el señor dormía en un lugar, ¿no?, y tuvo su cuarto, en su casa, casita pequeña, pero tenía su lugar, bueno, pues, por eso, entra en tu lugar íntimo, en tu cuarto, y cierra la puerta, es decir, esto es una cosa, entre tú y Dios, y ora a tu padre, que está allí, a solas contigo, esta frase es preciosa, o sea, es un momento de intimidad, aquí no hay más nadie, aquí no hay ruido, que es muy importante eso, porque a veces está, yo no sé, yo no sé si usted puede rezar con el radio, puesto el televisor, gente, no, por eso, y hago por lo menos la mención, hay que devolverle a las iglesias el silencio, es verdad, que tenemos que participar en la misa, alabar a Dios, cantarle, aplaudirle, todo lo que usted pueda hacer, pero eso no contradice, ni está en contradicción, con que las iglesias necesitan, más silencio, yo tengo esa lucha, porque en la parroquia, todo el mundo se quiere, y a mí me encanta, yo lo he fomentado, pero siempre le digo, cuando termina la misa, están los coros, y la gente le digo, silencio señores, porque después de la misa, hay gente que va a la capilla, del Santísimo, a orar, a dar gracia, y hay que respetar esas personas, y si usted va a hablar, hable fuera, yo creo que, le debemos a Dios ese lugar, las iglesias son lugares, para hablar con Dios, como siempre le digo, señores, por favor, ya le hemos robado, muchas cosas a Dios, para robarle también, el único espacio que le queda, que es sus iglesias, lugares, que nosotros hemos apartado, del mundanal ruido, para dárselo a Dios, y allí encontrarnos con él, y también en la casa, que es una iglesia doméstica, debe de haber momentos, y lugares para orar, hay gente que tiene, un saloncito, un cuartito, hacen como un altarcito, con un crucifijo, ponen una imagencita, de la virgen, prendan una velita, eso, o sea, por eso dice, cierra el cuarto, y quédate a solas, ves, a solas, contigo, allí está, tu padre, que está allí, a solas, contigo, y tu padre, que ve lo que haces, en secreto, te dará tu premio, y cuál mejor premio, que tenerlo ahí contigo, y al orar, oigan bien, no repitas, palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan, que cuanto más hablen, más caso, les hará Dios, muchas veces, la mejor oración, es el silencio, dejar que hable, el corazón y la mente, estar frente, nosotros, como yo les he compartido, anteriormente, tenemos en la parroquia, una capilla de adoración, perpetua, y es precioso, el lugar, ahora, en diciembre, cumplió, 14 años, de bendición, y no voy a cesar, de darle gracias a Dios, por el inmenso regalo, somos la única parroquia, por lo menos, hasta que yo sepa, con una capilla, de adoración perpetua, en toda la isla, en el mismo lugar, porque hay una, en una parte de la isla, que tiene adoración perpetua, pero van de capilla, en capilla, la nuestra está ahí, Dios la puso ahí, y Dios la hizo, porque ya no es nuestra, nosotros somos los custodios, y que, que maravilla, que cuantas gracias, cuantas sanaciones, y allí no se puede hablar, está prohibido, allí ni se reza, ni hay música, no, una de las cosas, que yo dejé, desde el principio, sentado, era, en este lugar, reina el silencio, pues aquí venimos, a hablar con Dios, y dice, no sean ustedes, como ellos, porque su padre, ya sabe lo que ustedes necesitan, antes que se lo pidan, ustedes deben, de orar así, y la voy a leer, como está puesto, porque tiene signos, de puntuación, y los signos, de puntuación, en el idioma castellano, es para que usted, lea de una manera, no es, traca, 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 así como un papagayo, sino, cuando hay una coma, se hace pausa, y cuando hay un punto, usted para, por eso hay, punto, punto y coma, coma, semicoma, todos esos signos, yo sé que muchas veces, hoy no enseñan mucho, a la ortografía, pero hace mucha falta, porque la ortografía, nos dice a nosotros, como leer una cosa, y hace una gran diferencia, créanme, porque no es lo mismo, decir, Juana vio, vio, y siguió, que Juana vio, y siguió, o sea, todo está aquí, y entonces, fíjense que empieza, Padre nuestro, que estás, en el cielo, coma, pausa, santificado, sea tu nombre, punto, venga a tu reino, punto, hágase tu voluntad, en la tierra, coma, así como se hace, en el cielo, punto, danos hoy el pan, que necesitamos, punto, perdónanos, el mal que hemos hecho, coma, así como nosotros, hemos perdonado, a los que nos han hecho, mal, punto, no nos expongas, a la tentación, coma, sino líbranos, del maligno, punto, como ustedes ven, aquí, hay mucha tela, para cortar, y esto es lo que yo voy a estar haciendo, en los próximos programas, buscando, que cada, pronunciamiento, cada pensamiento, que estaba en la mente de Cristo, para que nosotros pudiéramos tener, una relación, con su papá, con el tuyo, y con el mío, con nuestro abá, abá, con papito, con papi, no, pues, fuera, lo más sustanciosa, lo más sabrosa posible, y eso es lo que vamos a estar, compartiendo, y haciendo, durante, los próximos programas, pero yo creo que ya, por lo menos, quede establecido, que cuando usted, la próxima vez, esté en un lugar, y le digan, vamos a hacer una oración, y se vaya a rezar, el Padre Nuestro, y dice, señores, vamos a rezar, el Padre Nuestro, tratando de mentalizarnos, con la mente de Cristo, ¿por qué? Porque nosotros, no podemos seguir rezando, el Padre Nuestro, que a veces, pero ya, es una cosa, y fíjese, que a veces, las parroquias, y esto es una cosa, que yo, yo creo que fue lo primero, que yo hice en la parroquia, cuando llegué, era que la gente, cuando rezara, comunitariamente, lo hiciéramos, al unísono, a mí, me crea, grandes problemas, cuando yo voy, a las parroquias, y uno va, por el Padre Nuestro, el otro ve, el que está, que es santificado, el otro ve, pues, es un, o sea, se pierde, la belleza, de la oración, en comunidad, y hago una exhortación, a todos mis hermanos, presbíteros, a mis hermanos, diáconos, a mis hermanos, obispos, y religiosos, y religiosas, y a todas las comunidades, que estamos compartiendo, que por favor, eduquemos a nuestra gente, a orar, al unísono, a orar en comunidad, es la belleza, de la oración, en común, es como cuando rezamos, el rosario, lo hermoso es, que es como un canto, ustedes imagínense, que uno va por un lado, y el otro por el otro, y yo estoy cantando, en una nota, en la otra, eso está como desafinado, y muchas veces, cuando dice, abremos con las palabras, que Cristo nos enseñó, uno va por aquí, y a veces, no importa, y es como un caos, y Dios no es un Dios de caos, Dios es un Dios de orden, y hay una, hay un orden, hay una ordenanza, en la oración, una de las, la música oficial, de la iglesia, es el canto gregoriano, en el canto gregoriano, no hay instrumentos, el instrumento, es la voz, y lo lindo, del canto gregoriano, que se hizo, no solamente, para los monjes, el canto gregoriano, fue hecho, para que todo el mundo, pues acuérdense, ese canto, lo estableció, un gran papa, se llama, el papa Gregorio, el Gregorio el Magno, Gregorio el Grande, era monja, había sido monje, Hildebrando, se llamaba, y lo eligieron, sucesor de Pedro, y era un hombre, que como venía, de la tradición monástica, un hombre, que puso muchas disciplinas, y todo el mundo, hacía lo mismo, todo el mundo cantaba esto, pero ya ellos tenían, una forma, de orar cantando, los monjes, y entonces, él establece, esta modalidad, este modo, de cantar, de cantar rezando, de rezar cantando, para toda la iglesia universal, como él fue, el que lo estableció, por eso se llama, canto gregoriano, pero fíjense, que está hecho, para que uno, no tenga que tener, una guitarra, un órgano, un piano, no, no, es con la voz, y yo me acuerdo, porque yo de niño, de monaguillo, la gente cantaba en latín, el Kiri, el Eison, el Santos, el Adorote de Bote, Tantumergo, Pangelingua, que a veces, la gente, no entendía, lo que estaba diciendo, pero se lo sabía, y era fácil de cantar, y lo bonito es, que es un canto, que eleva, porque se canta, al unísono, y sobre todo, por la belleza, que lleva la melodía, bueno, pues cuando nosotros, oramos en la iglesia, debemos de llevar, una unidad, aunque no estemos cantando, pero estamos rezando, en conjunto, y por eso, el celebrante dice, ahora, oremos, con las palabras, que Cristo nos enseñó, hermanos, si Cristo nos enseñó, algo, nosotros no podemos, estar haciendo esto, de carretilla, y tranquilo, a veces, algunas veces, a veces hay personas, que no son de la prensa, por favor, acuérdense, y paro, yo paro, vamos a empezar de nuevo, una que, y aprovecho esto, para hacer un paréntesis, una de las cosas, que a mí me pone, cuando uno dice, orate hermanos, para que este sacrificio, mío, y de ustedes, sea agradable, al Padre, todo poderoso, el Señor reciba, de tus manos, uno va por acá, el otro va por allá, y es una cosa, horrible, la liturgia, pierde belleza, no se entiende, lo que estamos diciendo, y no hay, no es, no es oración, no es oración, y es por, la cosa, de ir apurado, si nosotros, cuando se trata, del mundo, nosotros, no tenemos apuro, nosotros, nosotros no tenemos apuro, cuando vamos de compra, hay que ver, el tiempo, que la gente, se mete en un centro comercial, por favor, el tiempo, que la gente, se mete en el televisor, que el otro día, estaba leyendo, un artículo, yo no sé, cuántas horas, la gente pasa, en el televisor, novelas, noticieros, el otro día, aquí en Estados Unidos, estaba el Super Bowl, el juego, y yo venía para acá, para grabar, y ver la gente, en los aeropuertos, en los bares, en los restaurantes, pero, pero, hipnotizada, con el juego de fútbol, que aquí es de uno, pero también en nuestros países, que es una cosa, y, y yo no estoy criticando, yo lo entiendo, y buenísimo, que nos gusta el deporte, pero no importa, para eso no importa, no, las horas, donde estemos, oiga, cuando se trata de Dios, es un apurillo, y una cosa, y un corretaje, y después, entonces queremos, tener una relación con Dios, no hermano, no se puede, uno tiene, ha llegado un momento, en la historia, y yo me alegro mucho, que nosotros tenemos que, que volver, a repensar todo esto, es un momento, de, de replantearse, nuestro cristianismo, cuál es nuestra relación, con Dios, y sostener una relación, conmigo, que valga la pena, usted y yo, nos tenemos que comunicar, yo tengo que conocerte, y como yo lo conozco a usted, por lo que usted dice, y por lo que usted hace, y en el Padre Nuestro, no es solamente, lo que nosotros decimos, sino que, en esa oración, lo que se dice, se hace, vamos a ir viéndolo, paso por paso, cuando yo digo, santificado sea tu nombre, cuando yo digo, venga a tu reino, ustedes van a ver, todas las implicaciones, que cada frase tiene, no es solamente, que la estoy diciendo, sino que lo que estoy diciendo, se convierte en vida, por eso es que, es la oración perfecta, por eso es que Cristo, en esa oración, tan pequeña, como todo lo de Dios, hay una sustancia, dicen que, el perfume bueno, viene en pomos pequeños, o sea, a veces, de hecho es verdad, o sea, usted sabe que no es lo mismo, la colonia, que el perfume, que el extracto de perfume, o los que les gusta el perfume, además, saben que el extracto, es muy caro, es carísimo, ¿por qué? porque con el extracto, usted además que tiene que coger, es un poquito, es así, pam, y se lo pone aquí, en los lugares, donde están las venas, la señora, los señores también lo hacen, el extracto, porque el extracto es, está todo condensado, ¿no? Pues sabe lo que es el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, es el extracto de la sabiduría de Cristo, para nosotros comunicarnos con su Padre Dios, el extracto de todo, o sea, cuando Cristo quiso extractar, y dejarnos condensado, todo lo que había, toda la materia prima, para nosotros establecer una relación, con nuestro papá, nuestro papá Dios, nos dejó el Padre Nuestro, y aquí tenemos nosotros, que hacer un esfuerzo, porque a ustedes les pasa, como me pasa a mí, no se crean que yo, yo estoy, no, no hombre, no, a mí también, a veces me sale rápido, pero claro, oye, cuidado, vuelve a empezar, que te está, en Puerto Rico, te estás mandando, ¿no? Te estás mandando, o sea, no, no puede ser, tengo que llamarme a capítulo, porque es la oración, que me acerca a mi papá, es cuando a alguien le dice, pero que me dijo, que dijo, vuelve a empezar, hijito, yo no te escuché, hay que hablar bien, nosotros, los que somos de América Latina, especialmente los caribeños, hablamos muy rápido, y a veces nos comemos palabras, y yo, que soy fruto de eso, soy cubano puertorriqueño, más puertorriqueño, que cubano, porque yo salí de Cuba muy jovencito, toda mi vida he estado en Puerto Rico, alguien me dijo, que yo era un puertorriqueño nacido en Cuba, me parece que es muy buena definición, pero tanto uno como otro, nosotros nos comemos R, y nos comemos S, y nos comemos un montón de palabras, y no somos nosotros, unos arrastran una letra, y es muy bonito hablar bien, yo no hablo perfectamente, pero siempre estoy aquí, porque yo me estoy dirigiendo a ustedes, ustedes merecen mi respeto, ¿verdad?, y debo de hablar lo más correctamente posible, para que nos podamos entender, y yo creo que nosotros debemos de hablar lo más correctamente posible, con Dios, para que nos podamos entender, claro que Dios conoce mi corazón y mis pensamientos, pero como dice San Agustín, él quiere que yo se lo diga, y yo se lo estoy diciendo, y como se lo estoy diciendo, y por eso, creo que ha quedado bastante planteado, esta miniserie que vamos a hacer sobre el Padre Nuestro, varios programas van a estar fundamentados, en esta oración bellísima, que Dios, que Jesucristo nos enseñó, como extracto, de lo que es la relación con su papá, acuérdense que esto es un descubrimiento enorme, porque a Dios, como le dije anteriormente, no se le podía ni mencionar el nombre, por lo tanto, ahora no es que yo le dé nombre, sino que yo le voy a llamar a Dios mi papá, mi papito, porque la palabra Abba, no tiene traducción al castellano, lo más parecido, es papacito, papito, papi, ¿verdad? en español, en inglés, daddy, ¿no? o sea, babbo, babbo en italiano, esa, bonpier, en francés, esa cosita sabrosa, y yo claro, yo tuve a mi papá, muy poco tiempo, por razones, pobrecito, ajenas a su voluntad, si algo yo creo que le parte el corazón a mi padre, es tener que dejarme ir, ¿no? que un día de eso lo hablaremos, pero el tiempo que estuvimos juntos, que fueron 11 añitos, él me deja de ver a mí en el 61, yo lo vuelvo a ver en el 80, dejó a ver un niño y se encuentra con un hombre, pero les digo una cosa, mi relación con mi papá, yo tengo tantos recuerdos, que de eso hablaremos cuando, hablemos un poco más de la oración del Padre Nuestro, y papi era papi, papi, o sea, y yo todavía lo digo, y me viene a la mente esto, ¿no? que de esto hablaremos cuando hablamos de Padre, Padre Nuestro, pero para que ustedes entiendan, que esto hay que sentarse, hay que ponderar, y en este replantamiento que yo estoy hablando, y lo estoy diciendo donde quiera, tenemos que replantearnos nuestra vocación cristiana, nosotras nos hemos llamado cristianos por muchos siglos, se han logrado cosas grandes, hemos alcanzado muchas cosas, pero en este momento de crisis en el mundo y en la iglesia, tenemos que replantearnos nuestra vocación, soy cristiano, se me nota, tengo una relación auténtica y sincera con Dios, puedo relacionarme con Dios como Padre, cuando le hablo siento que me escucha, o que estoy repitiendo palabras por repetirlas, creo que todo esto son preguntas muy serias, porque si no para qué, si no para qué, hacer lo mismo todos los días, todos los domingos, y sentirse que Dios no está conmigo, yo creo que es totalmente absurdo, y no creo que nadie que tenga tres dedos de frente, quisiera hacerlo, por eso, le pido a Dios, Padre nuestro, que nos ayude a sentirnos hijos suyos, que nos ayude a que cada uno de nosotros, pueda tratarlo como Él nos ha invitado, en Cristo a que lo tratemos, como Padre, Papá, nuestro, por favor, no dejen de comunicarse con nosotros, yo les agradezco, y por favor, porque para mí es como una inyección de vitamina B12, para seguir adelante, y escríbanos a mundogira, arroba, ewtn.com, y acuérdense siempre de cooperar con nosotros, con su oración, con su aportación, para que podamos seguir, para que podamos seguir adelante, con esta obra de una mujer, que siempre sabía que Dios era su Padre, hasta la próxima, que Dios me los bendiga, siempre, mientras el mundo gira. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina